La Luzierna de 1999 reportando Fíjense, ¿cuál es el proyecto que tiene este grupo? ¿Qué es lo que nos presenta? ¿Qué es lo que nos anima? Bueno, nos anima el hecho de el gusto por la música de Carlos Santana Y nos ha apasionado en lo más profundo de su corazón el hecho de tocar música de Santana Y recorrer su carrera por música desde que empieza Estuvo recuperando canciones desde sus inicios hasta material nuevo que ha estado tocando Y pues es la trayectoria que ha estado sin irnos a Santana Desde la música que tenemos que tocar su música Tratando de marcar el mayor tiempo posible con su música Y que la juventud y los jóvenes se encuentran, atrapen esa música Y que a la doctora no la conocen Y que ha estado con muchos años, ¿no? Sobre la música Claro No, mi novio es fantástico Santana ¿Cuáles son los orígenes? Sí, yo sé, no sé ¿Cuáles son los orígenes de este grupo? Se presenta como un proyecto de evaluación en el Centro Cultural Mexiquense y los directivos les atrae, les gusta, les llama la atención y nos lo compra. ¡Fantástico! ¿Aproximadamente cuánto tiempo tiene de que se integró esta agrupación? Esta agrupación tiene dos años y medio. Dos años y medio. ¿Y sus orígenes? Son, pues es que ellos son músicos de KTP, nosotros somos músicos de Descoco y nos juntamos, por eso somos mexiquenses. ¡Fantástico! A eso iba. Entonces ahí viene el origen también del nombre. ¡Claro! Así es. ¡Muy bien! ¿Qué instrumentos toca cada uno de ustedes? Bueno, yo toco el bajo, yo toco la guitarra, yo tengo la batuta de la voz junto con algunas percusiones menores. Y yo soy responsable de todas las percusiones. ¡Wow! ¡Wow! Más o menos, ¿hace cuánto tiempo ustedes se conocen? Tenemos seis años de conocernos. ¡Muy bien! Hemos buceado juntos, hemos trabajado en otros proyectos. Pero aterrizamos, este que es más ambicioso, con el tributo a Carlos Santana. En la dirección está Jorge, en la dirección está este líder, y Teo, el cantante, después de la producción, y la idea original es mía. ¡Oh, muy bien! ¿Cuándo va a ser su próxima presentación? Pues nuestra próxima presentación es este 29 de septiembre, aquí en el pueblo de San Miguel, Pauquichán, Pauquichán, en el labio de la iglesia. ¡Oh, fantástico! Los cuales todos están invitados, hasta ahí nos puedan acompañar. Aparte, tienen muy buena vibra. ¡Ah! ¡Sobre todo! ¡Sobre todo! ¡Muy bien! Bien, ¿otras presentaciones en dónde han estado ustedes compartiendo esta famosa voz? Bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de presentarnos en el Festival de las Almas del Centro de Bicentenario. ¡Qué bien! Hemos estado también algunas, también... ¿Fiestas patronales? Sí, fiestas patronales, en el antelado de KTP, y algunas fiestas privadas, algunos clubes, y también nocturnos. Ahorita, el próximo martes 29, a las 8 de la noche. Posterior a esto, tenemos la primera semana de noviembre. El 13 de noviembre, en el bar Dobre. En el bar Dobre, también están todos colocados. Ajá. Y también tenemos en los principios de noviembre un festival de... Es una presentación de autos. Una presentación de autos, y vamos a estar ahí analizando el evento. Es que, el evento. ¡Qué bien! Muy bien. ¿Y con qué otros grupos, con qué otras bandas son alternadas? Es que, por lo regular, nosotros somos los que cerramos. Ajá. También, este... Somos un grupo... Fiesto fuerte. Ajá, y tan fuerte. Sí, entonces nos abran en otros grupos, y nosotros somos los que cerramos. ¡Sí, sí, 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 sí. Y no me acuerdo quién no sabe. Pero sí, usted, no sé mucho. Es que también, bueno, tenemos como... Con la participación que hemos tenido ha sido como los centros culturales. Ajá. Y muchas veces vienen como... Grupos de... De baile. Más que las músicas son como de baile. Ajá. Entonces, pues también, te acuerdas... No, no es por menospreciar el trabajo de ellos, ¿verdad? Pero sí es... Es distinto. Es distinto, es muy distinto. Entonces, cuando tienes a un grupo en particular que hay músicas clúbicas, luego lo vemos, ¿no? Como es, como es más tu colega que anda bailando, este, no olvides también. Sí, esta propuesta se me figura muy interesante. Porque en realidad, bueno, nosotros conocemos la mayoría de la historia de Santana, ¿verdad? Esa puga de cerebros que muchas veces llega a ver en nuestro país y que tiene que salir a buscar. Y, pues, es algo muy loable, en realidad, este rescate que están haciendo ustedes de ese músico que sabemos que es de nosotros. ¿Mexicano? Ajá. ¿Y de acá? No, 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 no. ¿Eh? Es de que no salga de mi novia. ¡Ah! Pero, pues sí, el rescate de ese valor del mexicano que busca lucha y va por sus sueños. Y creo que también ustedes están buscando esto, ¿verdad? Sus sueños. Por eso, ahí dentro de nuestra dirección vamos a encontrar el enlace por si ustedes, más adelante, quieren también conocer y vivir, cuando tal, a lo mejor también, a este grupo fantástico con esta propuesta que es realmente buena y está llena de calidad. Ya más adelante, en otro video, pues podremos observar la calidad del trabajo de estos músicos mexiquenses que están proyectando del Estado de México para el mundo. Así es. Entonces, queremos invitarlos a todos para este próximo evento, ¿verdad? ¿Para cuándo va a ser el que dijimos? Repetimos. Especialmente martes 29 en San Miguel, Juan Ocho de Michal, a las 8 de la noche en la plaza, en la plaza, en la plaza, es una fiesta patronal. ¡Ah, muy bien! Para todos los chavos, para los que no estamos tan chavos, pero seguimos con corazón de chavos. ¡Eso! Sí. Pues, su mexiquense nos trae esta propuesta muy buena con Carlos Santana. Y, pues, ¿alguna otra cosa que quieran añadir ustedes? No falten. No falten. No falten. Los esperamos ahí con toda su familia. La verdad es que la música de Santana es algo que también queremos proyectar con todo nuestro público. La verdad es que no hay como un sector exclusivo a la cual va dirigida, ¿no? Entonces, sí les pedimos que no falten. Pueden ir desde los más chicos hasta los más grandes de la casa. Los esperamos. Pues, allá nos vemos, ¿verdad? Algo cierto que el 999 les dice entonces, ¡hasta luego! ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.